Vamos amigas y amigos que no todos los participantes de esta marcha convocada por la CONAIE reciben un trato equitativo al momento de ir a descansar. Los líderes indígenas duermen en hoteles mientras que las bases lo hacen en el suelo. Son largas las jornadas de caminata y viaje en esta marcha plurinacional, antiminera y a favor del agua. Y cuando llega la noche es tiempo de descansar. Porque no hay hotel, o sea, es la casita que adecúan, digamos, los compañeros que nos reciben con esteritas, algunos con colchones. Y ahí es perno un tarro, o sea, esto es realmente una minga comunitaria. Pero no todos duermen con colchones en el piso como ellos. Quienes lideran la marcha duermen en hoteles. Como es el caso de Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, quien en su visita a Cañar se quedó en este hotel. Allí lo encontramos bajando con sus maletas y fue notorio que nuestra presencia no le agradó. Una habitación de este hotel cuenta con las siguientes comodidades. Tienen baño privado en cada habitación, tienen televisión por cable, tienen agua bien calientita, las habitaciones bien confortables. Y aún hay más servicios. En el hotel con su restaurante, parqueo privado, tenemos internet por wifi. Al consultarle sobre esto, así reacciona Salvador Quispe. Bien, pues, ¿cuál es el problema? Si otros no pueden, seguimos en esta marcha. Otro dirigente que también se quedó en el hotel fue Delfín Tenezaca, quien al notar nuestra presencia, prefirió tapar su cabeza y salir por la parte de atrás. Cuando se le toca el tema, horas después, así responde. No, y nunca conozco ni los hoteles lujosos, ni la comida especial. Comimos con el pueblo, estamos con el pueblo. Inventan cualquier cosa, simplemente para acusarles. En nuestro recorrido con el administrador del hotel, nos comenta que en tiempo de manifestación en Cañar, el negocio estuvo mejor que nunca. Y en estos días, en que ha habido las marchas, que hemos tenido el hotel muy lleno, a full, han venido las autoridades indígenas, los líderes, han estado por acá. Y así los rostros se repiten en las marchas y de quienes se quedan en el hotel. Mientras que la mayoría acomodan colchones en el piso, descansan donde les ofrezcan y en el primer sitio donde hay espacio. Porque deben tomar fuerzas, porque la marcha sigue hacia Quito. Luis Enrique Zamora, Ecuador TV, su televisión pública. Amigas y amigos, hacemos una...